Bueno, estamos con la gente del Clonáutico Piedra Buena. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bien, muy bien. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien. Iniciando una temporada más, pero bueno, ya en esta ocasión con mucho trabajo ya realizado previamente. Sí, de hecho, bueno, nosotros habíamos estado, te acordás, charlando con vos cuando fue la campaña para la elección de nuevas autoridades, con una propuesta nueva para el club que nos parecía que había que darle al socio y al vecino de Vive Patagones, por lo menos otra visión de lo que es el Clonáutico Piedra Buena y en función de esos otros tipos de actividades. Así que, primero y principal, lo que hicimos es empezar a trabajar fuertemente en lo que es el predio, en tratar de mejorarlo, de dar otros servicios a la gente que nos necesita permanentemente. De hecho, bueno, recién nos recorrimos, han notado los cambios que hemos provocado. Un trabajo bastante fuerte de la comisión directiva. Nos hemos puesto a trabajar nosotros a la par de quienes están encargados también del mantenimiento del predio. y los resultados, bueno, son estos que estás viendo. Eso por un lado, y por otro lado, la idea de lo que habíamos planteado también en algún momento, que el club empiece a participar de lo que es la oferta turística de Patagones y Viedma. Nosotros siempre decimos y sentimos de que tenemos algo tan valioso como que es el río y no está aprovechado en su totalidad. Entonces, cuando alguien nos visita y quiere hacer alguna actividad en el río, no la tiene. Ninguno de los dos municipios tiene nada por ofrecer, bueno, sacando lo que es el catamarán que ahora ha comenzado a trabajar. Así que la idea es trabajar en conjunto con los dos municipios, con algunas actividades que tienen que ver con la parte recreativa y deportiva en el uso de este río hermoso que tenemos. Bueno, y si hablamos de las modificaciones y las tareas realizadas, ¿qué le podemos contar a la gente? Nada, se mejoró el predio. Nosotros hemos trabajado fuerte desde que asumimos, empezando con la plaza de juegos, con la plaza para los más chicos, incorporamos unos juegos nuevos, que realmente es la vedette de esta temporada, que están teniendo mucho uso. Y después, bueno, nada, mantener el predio, darle al socio, responderle con trabajo. Todos notamos, como dijo Alejandro recién, que el predio está cambiado, está ordenado, realmente hay un trabajo importante, tanto de la comisión, de los socios y de la gente que trabaja acá en el club. Así que, nada, estamos abriendo el club para que el socio esta temporada lo pueda disfrutar de la mejor manera. Bueno, en ese sentido, se han acomodado los fogones, uno puede ver que se ha embellecido para bien, en el sentido también de que la gente puede estar en un lugar cómodo y vistoso para aquel que venga de afuera, por ejemplo, ¿no? Sí, bueno, de hecho cambió, como mostraba, cambió sustancialmente. Los fogones se han reparado, los fogones hacía casi 4 o 5 años que no se pintaban. Bueno, la cancha, recién miramos la cancha de fútbol y de rugby, que la hemos nivelado con los arcos nuevos, los juegos que reciente comentaba Tati, mejorar lo que es el grupo sanitario, vamos a habilitar este año un grupo sanitario nuevo, que está acá cerquita de la playa, para aquellas personas que no pueden subir al otro grupo sanitario que está un poco más elevado. La cancha de Beach Volley, que en el otro día la rellenamos, que faltaba bastante material, y la idea es empezar a organizar eventos. Hemos firmado un convenio con la Universidad de Río Negro, con el cual vamos a hacer el desarrollo de actividades deportivas en conjunto, con profesores, con alumnos, con no docentes. Una de las ideas que tenemos es para el mes de febrero organizar un campeonato de Beach Volley acá en el club, así que también venimos trabajando fuertemente con eso. Y después, obviamente, lo que es mantenimiento general del predio, que era una cuestión que era fundamental, tratar de colaborar con las personas que están a cargo del predio, porque obviamente el predio está acá más grande, cada vez viene más cantidad de gente, y entendemos que si no trabajamos entre todos, es imposible ofrecerle, como reciente hizo Tati, tanto al turista como al vecino que viene, o al socio, ofrecerle un predio de calidad. ¿Cómo está la institución desde el punto de vista deportivo? Acá, Julián te lo puede decir, es el actual campeón mundial. Exacto. Así que, su categoría. Deportivamente, el club siempre está en un ranking de 60 clubes que hay a nivel nacional, siempre está entre los 5 mejores, años hemos ganado el campeonato, tanto en velocidad como en maratón, o sea que tenemos uno de los clubes más fuertes del país. Por ahí no nos damos cuenta, porque como lo hacemos... Y ha sido un año con buenos resultados también. Un año con buenos resultados, bueno, encima tenemos deportistas destacados como Manu Lascano, que dos veces, dos oros panamericanos, después lo tenemos Agustín Rodríguez, que este año fue finalista del mundo, fue quinto, y después compitió en Mundial Seño, con un resultado muy bueno en K2000, y ahora está preparando para una clasificación olímpica, tanto Manu como Agustín. Y después lo tenemos a Sebastián Bergawen, que este año en el Mundial fue octavo y doce, octavo en K1 y doce en K2, senior, y así que bueno, preparando para el próximo año, ya ahora agarrando energías para poder armarnos bien y volver a estar entre los tres mejores clubes del país. Además, digo, siempre es bueno para aquel que quiere iniciarse en la actividad deportiva, el náutico no tan solo te saca la posibilidad de salir a remar, digo, también tienen el gimnasio, hay actividad complementaria. Sí, acá la actividad es completa, se entrena, salimos a correr, gimnasio, remamos, y nada, lo que siempre digo, el club en realidad está preparado, primero para iniciar a la gente, que lo pueda venir a disfrutar en familia, y después que se le ocurra entrenar, porque le agradó la actividad, y le gusta competir, bueno, las condiciones del club son ideales, pues la verdad ya tenemos todo, tenemos un lugar privilegiado en el río, que siempre tiene reparo entre las islas, la costa de Patagones, es el mejor lugar de la comarca para entrenar, y así que nada, estamos bien armados para seguir llevando el club hacia adelante. Han avanzado bastante, Alejandro, con el tema de la actividad recreativa, en el tema del canotaje, digo, han incorporado nuevas actividades, como las velas, por ejemplo. Sí, bueno, recién te mostramos, ya hemos sumado, ya tenemos casi cuatro botes, cuatro veleros, o sea, trabajando también con un grupo de vela, bueno, Batata del Boven, que conduce algunas de las actividades, que ahora no pudo venir, que está a cargo de la parte de vela, y después del canotaje, digamos, esto es lo que decía Julián recién, para los que nos gusta entrenar, o para aquellos que lo quieren hacer de forma recreativa, la idea dentro de lo que es esta oferta turística que venimos planteando, una de las cuestiones es ofrecer aquella persona que viene y que visita la comarca, o quien es de acá, y quiere hacer una salida recreativa, bueno, salidas en grupo, salidas individuales, ahí están los teléfonos de contacto de los chicos que se van a encargar, va a estar a cargo de Sebastián Bergau, Benico Quilomo, que son dos de los chicos que reman hace muchísimo tiempo acá, y que están preparados para el desarrollo de esa actividad, la idea es ofrecerle eso, y bueno, y en el caso de Julián, obviamente, con el tema de las tablas y el dragón, que estaría bueno que él lo pueda explicar bien. Bueno, todo recae en vos, no sé si te diste cuenta. No, 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 hay mucho trabajo acá, de los señores. No, como ya varios años, también es una necesidad del municipio, de la parte de turismo, ofrecer actividades, y nunca se, nunca estuvieron preparados, o nunca se preparó nada para hacer algo serio, desde el club, y desde los instructores que estamos acá trabajando, fuimos invirtiendo en material y en actividades diferentes, de las que se hacen, en el caso como está Batata con Remo, con Vela, yo empecé con Stand Up Pad, acá está, Piedra Buena Stand Up Pad, también el Dragon Boat, que ya hace años se viene desarrollando todos los veranos, así que, como estas actividades necesitaban un espacio, y tener una relación con el municipio, ahora desde el Piedra Buena se encaró, y lo empezamos a ofrecer a todos, las puertas abiertas, que puedan hacer esta actividad, por supuesto que va a tener un costo, porque hay que mantener a los instructores, hay que mantener la actividad, hay que mantener el club, así que nada, ahora con energía para afrontar lo nuevo, que por ahora somos los únicos en hacer las actividades deportivas. ¿Habrá colonia para los más chicos de este año? Este año se inició la colonia, por suerte, el 16, y ya hay un grupo muy grande, donde venís acá en la mañana, está lleno de chicos, incluso con chicos muy chicos, que vienen de 5, 7, 8 años, que tienen profesores encargados de ellos, por su seguridad, y su atención, y sus actividades, y bueno, esto hace que los chicos puedan conocer el río, puedan conocer el club, puedan perder el miedo al agua, y armarse de herramientas, para saber cómo enfrentarse, un día que estén solo en el río, así que divirtiéndose, y el día a día la colonia, sin querer los van preparando. ¿Y cuáles son las expectativas para este verano, y cuáles son las actividades a futuro, que piensan implementar, porque sabemos que tienen intenciones de hacer, las expectativas para nosotros, ya casi están colmadas, porque logramos todo lo que nos propusimos, arrancar con la colonia, que el año pasado no la tuvimos, este año arrancó muy bien, y luego, bueno, la idea era, que ya lo dijimos, era incluir al club dentro del, del circuito turístico de la comarca, que también lo estamos logrando, Julián hoy comentaba, que ya tiene varios interesados para las actividades, así que, para nosotros casi el verano, arrancó de la mejor manera, y después, bueno, seguir creciendo en lo deportivo, y en lo institucional, como nos propusimos, creo que con el trabajo de todos, lo estamos logrando, y la verdad que estamos muy, muy contentos, y satisfechos, hay mucho trabajo, de la comisión, que no se ve, pero, y de los padres, nosotros tenemos un grupo de padres, muy grande, que colaboran, ayudan, están siempre al pie del cañón, y la verdad que eso es muy importante, eso demuestra que, que estamos bien, y que la gente colabora con eso, la verdad que estamos muy, muy contentos. Alejandro, cuando uno ingresa al club, ahora vemos que han consacionado el acceso, con este emprendimiento nuevo. Si, bueno, ya estaba del año pasado, tiene una concesión por 10 años, por 5 años, 5 años, lo que hemos hecho este año, también trabajando un poco con los chicos, y viendo como fue el desarrollo, de la actividad que tuvieron, en el verano pasado, permitirle también ampliar un poco más, la zona, la zona que ellos tienen ahí, para atención al público, así que se ha ampliado todo el sector, y la propuesta también es, ya más allá de que este año, tampoco llegamos, pero si para el año que viene, es empezar también, nosotros a trabajar en conjunto con ellos, para la prestación también, de lo que es la costa, la idea es empezar, dentro de lo que es la parte de infraestructura del club, empezar a sumarle algunas cuestiones, como las sombrillas de paja, que ellos también puedan atender al vecino, que viene a sentarse, a tomar un mate, o a disfrutar de la costa, tanto a la tarde, como a la tardecita, bueno, también empezar a trabajar en conjunto con ellos, nos parece que es un muy buen emprendimiento, está funcionando muy bien, le da vida al club, desde otro punto de vista también, así que forma parte de las actividades, que se están generando. Bueno, gracias por recibirnos. No, por favor, gracias, vamos a venir. Vamos a venir. Gracias. ¡Gracias!